Qué pena que ya no tengamos a Wanju negro. Hostia, un croños. Bueno, voy a subirme el 2 o el 3. De momento voy a subirme el 3 para este buff, aunque sea. La verdad que la shawl de ataque speed parece que da más ataque speed del que debería dar, ¿no? O sea, pone que me da hasta 1,44, pero... A mí me parecía bastante más de 1,44, ¿eh? Sinceramente. Podré hacer esto. ¡Ah! ¡Qué putada, tío! Bueno. Hay que intentar play contra un Cronos. Vamos a perder igualmente, así que... Al menos no llevo una buena build. Vale, bien. Me sirve, me sirve. Hemos gastado la shard. Bueno, esa es la ulti... No ha contado como ulti eso, ¿no? Un forge. Si me hubiera llevado el rey, si hubiera sido worth, porque hubiera venido ya con el full dummy. Lástima, lástima. Yo quiero ver cómo va a ser eso de Lelo por cada roll. ¿Eso es una idea... Original de Smite? Yo diría un 10% que no. O sea, el 90% que no. ¿Cómo el O-W... ¿Qué coño es O-W? Ah, el Overwatch. Ah, vale, vale. Eh, bueno. Estaba claro que no era original, pero bueno. Si copian... Si copian de... De otros juegos y les sale bien... Mejor que la mierda que suelen hacer. Bueno, la verdad. Me parece bien. Voy a empezar a subirme el 2 ya. Vamos a hacer las midcams. Mierda. A ver, el pavo sale aquí, ¿no? Mierda, no le llego, tío. Me cago en los muertos. Qué pena. Bueno, vámonos rápido. Vamos a pillar el Q-Sary al 1. Bueno, Beast Down. Ulti también. Me he gastado a shard para nada, en verdad. Quería chasearle. Pensaba que me daba tiempo a chasearle con el 2 y luego la pasiva. No se lo quería tirar mientras estaba sin down. Que a lo mejor se lo tenía que haber tirado. Pero bueno, supongo que será complicado matar a un Kronos con Tumor. Sin el Fatalis. A lo mejor me hago una capa, tío. La capa esta que cuando te la quitan, te dan muy buen speed towards el enemigo, ¿sabes? A lo mejor me entra bien eso. Esto no sé qué coño es. ¿Qué es? ¿Defensa? O sea, ¿contagio o alguna mierda así o qué? Vale, shard. Eso está bien. Aquí va un proverbio chino para Wanzu. Ya que también es chino, no la explique. No cambiamos, opa. A ver, su blue sub, creo. Ah, no. Vale, vamos a pillar al Kusari. Bueno, en verdad no sé si lo puedo matar. Creo que no. A ver. Joder. Media hora yuqueando para que no me diera el puto uno y me lo da igual, tío. Ciripollas, carajo. ¿No me ansiedad que Wanzu está fuerte en la solo? La verdad es que no, Miguel. Por cierto, voy a mirar, a ver. Vale, esto tiene que ser el contagion, for sure. Voy a hacerme el exe. Y luego me haré el Fatali, supongo. Pues no hacerte un breath play es una cagada monumental, ¿eh? Me gusta. Me gusta que no tenga cooldown. Vale. Vale, bueno. Vamos a midcams. A ver si hay cofres. Vale, nice. Voy a hacer el cofre nada más porque el tío está viniendo. Paso que me robé las midcams. Vale, bien. A ver si puedo invadir ese blue. No sé si tengo suficiente daño, la verdad. A ver si con esto se lo voy a liar. Necesito el Fatali para matarlo, tío. Necesito el Fatali para matarlo. Pero bueno, al menos le voy a robar el blue. Voy a pillar el maestro antes que el red. Que quiero mis cooldowns. Bueno, al menos aquí le puedo sacar bastante ventaja. Supongo que me puedo hacer todo. Y tengo ya para full ex, ¿eh? Voy a hacerme el dengue también porque está haciendo anti-healing. O sea, lightsteed, perdón. Así que me va a venir bien ese anti-healing. Uh, no sé si me llegas. Ah, sí, sí. He dormido. Vale, Fatali for sure ahora. Bicha egis. Bueno. Me molestan más las biches que la egis, la verdad, la egis no me importa. A lo mejor me jode si tengo que tibiar o algo, pero bueno. No lleva Kalis tampoco todavía. Quiero ver cuánto le quito ahora. A ver si le puedo gastar algo. Si le doy con el 2, me voy a cagar el amor. Pensaba que tiraría ulti el tirón. A lo mejor no la tenía. He hecho bien ahí los acancels. A ver si le puedo tirar la torre ya. Supongo que sí. Vale, bien. Vamos a pillar el Fatali al 2. Ataque Speed. Bueno, no me importa mucho. No sé si lo puedo matar ahora. Necesito la ulti para matarlo. Ah, no. ¿Qué coño? Sí tiene ulti también. Él. Vale. Bien. ¿Podré hacer el Fire? No creo. Supongo que el tío vendrá. A ver si lo puedo baitear. Joder, no está ni viniendo, tío. Cazo de muerto. Ah, no. Sí, sí que está. Vale, bien. Me he bajado rápido el caballo. El tío ha tardado lo suyo en tirar la ulti. Voy a tener yo antes que él. La voy a tener antes que él. No sé si puedo ir a hacerme el Fire ahora mismo. No. Joder, no. Poquito, coño. ¿Lo voy a decir de feo? Muchas gracias. Bueno, ya tengo full Fatalis. Voy a hacerme un Cruiser, supongo. Esto da ataque al speed, ¿no? Vaya, 20%. No está mal. Un Boomerang. ¿Eso qué coño es? Hostia, que esto da 20% de ataque al speed. ¿Por qué coño no me build a eso en ningún lado? ¿Hacer al Cruiser? Yo qué sé, tío. Bueno, ahora sí hay más posibilidad de matarlo. Vamos a joderle aquí a la esquina que está el tío viniendo. ¿No? Ahora he puesto Wards. Esos trampas. El tonto de mi colega me ha dicho que volvamos a jugar a Smite. Así que vengo a ponerme al día con el mejor jugador. Y el más chill menor que 3. ¿Qué era su error? Pero bueno. Gracias, loquete. Collab con la otra serie. Va, ahora me lo vendo. Voy a ver si me puedo hacer esto con lo que me queda del Fire. Mierda. Mierda. Joder. Un poco corriente a eso del más chill. Hijo. Bueno, bien. El tío ha basado... El tío ha basado ulti. Nada basado nada más, pero bueno. Perfecto, perfecto, perfecto. Supongo que me da para tirar el Fénix. Me da también para pillarme el Boomer ahora. Aunque en verano sé si lo necesito ya. Supongo que sí. Por si acá. Vale, vamos a robar. Ostias, mi Guardian. Genial. Tu madre no te quiere, bicho. Supongo que me voy a hacer la potilla 500 antes que el último ítem. A ver si puedo iniciar ya. Voy a aprovechar que el juego no tiene el Relix. Voy a pillarme el Red. No me voy a pillar la mierda del Meteorito. Vamos a ir así. A ver que se cuece. A ver si tira el 3 al aire. Nada, no creo. Ah, pues sí. Por si acaso, eh. El último hit. Qué locura, tío. Panju fatal y gana un crono. La madre que me parió. Vale, bien, bien, bien. Vamos a irnos de la pistola. Gracias.